Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Ministro de Industria y Comercio señala que incautaciones de ilícitos alcanzan cifras récords. El Ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó, sostuvo una reunión con el liderazgo del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías para conocer las estadísticas de los operativos realizados desde agosto del 2020 hasta abril del 2022, periodo en el que se alcanzó un récord en incautaciones de medicamentos, bebidas alcohólicas adulteradas y cigarrillos con la cifra de 1.093.281 decomisos. Cigarrillos 134.855 unidades, medicamentos incautados 896.537 unidades, bebidas alcohólicas incautadas 6.135 botellas, alcohol adulterado 53.825 botellas, estimulantes sexuales masculinos 1.944. Bisonó valoró las labores de inteligencia del SECOM y resaltó que gracias a ellas se han podido detectar a tiempo los puntos y establecimientos donde se fabrican y se comercializan los productos clandestinos, procediendo a ser desmantelados de inmediato, incautando los productos y apresando a los responsables. Y los felicito de entrada, porque las transformaciones se ven y así los reconocen. Hablamos del alcohol, que este significó muerte, importante, una muerte mucha, pero cuando hablamos de más de 200, de 100 muertes, es demasiado. Y eso es por lo que nosotros encontramos. Y ya hay otra realidad. El ministro del MID garantizó a la población y al sector empresarial que el gobierno a través de las diferentes organizaciones que componen la mesa de ilícitos se mantendrá vigilante para combatir la adulteración, la falsificación y el contrabando de alcohol, combustibles, medicamentos y cigarrillos. ¡Gracias!